Bueno, ¿sabés quién nos va a enseñar a patinar sobre hielo? A ver, no me digas, no me digas. Saludalo, saludalo. A ver, muñeco, ¿por dónde anda nuestro cisne? ¿Dónde anda nuestro cisne exactamente? Ahora, ahora, pará, pará. Acá estamos, mirá, cazate esta, cazate esta. Dale ahora, vamos. ¡Wow! Increíble. Es una gacela. Sí. Que no te suelten, ¿eh? Te digo que estoy acá. ¡Es una suelda! Me sigo a partir los dientes, me los pagan ustedes. Acá estamos con Sofi. Con Sofi, mi partener. Su partner. Ay, por favor. Qué miedo que me haga esto. La gente de Recursos Humanos con este móvil no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo, pero bueno. No, bueno, le mandamos saludos. Estoy acá con Sofi, que muy bien nos atienden y nos reciben en Margal. Porque esto es partenaje artístico. ¿Es así, Sofi? ¿Qué tal? Buen día. Buenas. Bueno, primero, muchas gracias por interesarse en nuestro deporte. Así es, patinaje artístico. Estamos en Margal, que es la única pista que existe actualmente en Buenos Aires, que nos permitieron, bueno, abrir las puertas después de una pandemia bastante heavy, para volver a reanimar nuestro deporte. Y nada, vamos a ver un poco de las bases, a ver cómo entrar. ¿Qué es eso de las bases? A ver, porque recién estuvimos viendo cada cosa hacen las chicas y los chicos también acá, esas vueltas, esas piruetas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Porque hace mucho frío, hay que entrar en calor primero. Bueno, tenemos dos cosas. Primero, si están pensando en vacaciones de invierno, plan de lo que sea, cosas para tener en cuenta. Antes de venir, tráiganse buenas medias y vengan bien abrigados por capas. Estos tipos de cebolla entran en calor rápido, se van a mover, se van a divertir, pero hasta entonces está fresco. Entonces, si se pueden venir abrigados, abrigados, vengan abrigados, abrigados. Y después está todo el tema de qué hacemos cuando entramos al hielo para pasarla bien, no caernos tanto, ok. Puede pasar, va a pasar, es divertido igual, nos levantamos y seguimos. Claro. Lo que hay que tener en cuenta, sí, es siempre mucha flexión en las rodillas. Mientras más flexión haya en las rodillas, más nos vamos a agarrar al hielo y va a ser un poco más fácil todo. Y después, adentro de nuestros patines, lo ideal siempre es poner el peso en el medio, no irnos ni muy para adelante ni muy para atrás para evitar balancearnos y de esta manera vamos a estar lo más cómodas posibles. Casco, protector para dientes, nada de eso, ¿no? Un miedo de muñeco. Porque yo casi me pego un palo antes de... No es obligatorio, no hace falta. No te vas a lastimar así. O sea, te vas a caer, te da los humos, te enfriás un poco, te levantás. ¿Cuánto le agarra Sofi la mano para poder estar bien canchero, digo, y estar un ratito acá sin caerte? Bueno, caerse es medio... O sea, obvio depende mucho de cada uno. Si tenés alguna experiencia, si alguna vez patinaste en rollers, sirve un montón. Si alguna vez patinaste sobre ruedas también, sirve un montón. Depende de cada uno, pero con unas horitas que le estés dando intenso, ya salís patinando para adelante. Y bueno, ya después de todo lo que es clase y eso, hay chicas que entrenan hace varios años, pero sí, es constancia, entrenamiento y nada, que te guste, te tiene que gustar, porque si no... Yo vi varias piruetas acá. Hay una que me gustó un montón, Sofi, que es girar en el mismo lugar, ¿no? Explícame cómo es eso, cómo es que pongo, a ver. ¿Cómo que pongo? Bueno, si los dos somos diestros zurdos, si los dos somos diestros acá, vamos a girar siempre para el lado de la izquierda, ¿sí? Vamos a tener los pies más o menos en paralelo, ¿sí? Y aunque estemos en dos pies, el peso lo vamos a poner más que nada en la pierna izquierda, ¿sí? Tema que me deslizo un poco. ¿Qué? Me deslizo. Es un poquito, está un poco resbaloso hoy, pero bueno. No, tranquila, poquito, le vamos dando despacito. De ahí vamos a poner los brazos en forma de L y acá es donde nos vamos a impulsar, si vamos a hacer un empuje con ayuda de los brazos, más que nada. Apenas empezamos a girar, cerramos bien bien los brazos y con eso ya vamos a... A ver, mirá, mirá. Mirá, Sofi, qué calada que la tiene, chicos. Una genia, Sofi. Increíble. Una genia. A ver, un poquito vos. Barbie, aplausos en el piso, que a vos te gustan los aplausos en el piso. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que, a ver, Muñe, a Sofi nos damos cuenta de que la tiene muy clara, Sosa, después del programa vamos a hablar. Sofi nos damos cuenta de que la tiene muy clara. Ahora, el tema es o vos, Muñeco. Viste que, de hecho, recién también Sosa te estaba chicaneando y dice, te queremos ver a vos. Una figura, una figura queremos ver, alguna. Sí, por eso. A ver. Bueno, entonces, voy a hacer eso, ¿sí? Me están pidiendo que lo haga yo. ¿Quieren que me caiga, que me rompa la cabeza? A ver, pará, ¿eh? Pero, a ver, pará. La grulla, dice Santi, que ahora. Vos vas a hacer la movilera, ¿querés? Entonces, dame las instrucciones. Bien. Acá. Perdón. Ahí va. Peso en la pierna izquierda, ¿sí? Ahí vas a girar. Y con ayuda de tus brazos vas a hacer un impulso hacia la izquierda también. Despacio. Es como el trompo que haces acá fuera de la dirección. ¡Bien, Muñeco! Bien, bien, bien. Un poco... Fue en cubota. No, fue como en cubota, no pudo fluida. Pará, igual me podés dar mar... Ah, no me salen las palabras del frío que hacés. ¿Me podés dar más impulso? Sí. Claro. Esa me va a impulsar, chicos. Miren, Sofía. Mati, pará, pará. Mati, Mati, Mati. Es como el que haces... Pará, pará, pará. ¿Qué? Es como el que haces acá, que es tu especialidad. Matías hace un trompo acá en el piso, lo tiene que hacer en el hielo. La mecánica es igual. Exacto. Cuarcita y ahí chiquito. Dale, dale, dale. Vamos. Te está viendo todo el canal, no tenés presión, quedá tranquilo. Apá, derecho. Ahí va. Y ahí va, apenas empezamos... Empezamos a girar. Cierra los brazos. Yes. ¡Bien! Bien. Bien. Bien, muñeco. Muy bien, bien, bien. En vez de muñeco de torta, es muñeco de nieve, ¿eh? Ahí va. No, Mariano. Lista, lista. Muy bien. Es excelente. ¿Cómo lo ves, Sofí? Es excelente. Sofí, ¿cómo me ves, te dicen acá? No, re bien, re bien. Parecido a los chicos de atrás que están patinando. Al principio, sí, es increíble las figuras que hacen. Bueno, ¿cuántas clases son por semana? ¿Cómo tenemos que tener en cuenta para venir a verte acá a Margal y tomar este patinaje artístico? Bueno, nosotros tenemos oeos exclusivos para el patinaje que nos brinda Margal, por suerte, para poder desarrollar nuestra actividad. Yo actualmente estoy dando clases los lunes, miércoles, jueves y sábados, ¿sí? Sí, los días de semana son más que tirando a las 12 del mediodía, 1 del mediodía, son clases de una hora. Las chicas pueden hacer cuantas quieran, ¿sí? Mientras hay chicas más avanzadas que hacen más de 4 horas por semana y algunas que prefieren un plan más tranqui de una hora por semana. O sea, es para que cada uno arme su plan de entrenamiento dependiendo si quiere algo más intensivo, si quiere algo más recreativo, etc. Y bueno, los sábados son bien tempranito de la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Buenísimo. Eso para tenerlo en cuenta y más ahora que vienen las vacaciones de invierno. Bueno, que a mucha gente le gusta este frío y hay que emponcharse bien. Mirá, te dejo esto un ratito conectado con los chicos. A ver, aguarden un segundito, a ver que me estoy... Porque quiero que hables con ellos. Mientras yo me voy a hacer alguna piruita o algo, ellos te van a estar preguntando... El momento que más esperé en mi vida. ...que vos me veas. A ver si sé algo o no. Me quiero ir lejos, ¿viste? A ver, ¿los escuchás ahí? Es el Kili Bárbara. ¿Nos escuchás Sofía ahí? Escuchándote. Hola, Sofí. Sí, los escucho, hola. Ahí estamos. Hola, Manda. A ver, yo lo que te pedía preguntar, Sofí, ¿cómo son esos primeros pasos para tomar impulso, no? Viste que a veces es como que es lo más difícil hasta que empezamos a tener un andar un poco más fluido. Hasta mi plan. Que aplica para los rollers también o para los patines. Pero bueno, en este caso el patinaje sobre el hielo tiene que ir sobre un filito tal vez más difícil, más complejo, ¿no? Sí, tiene como todas sus cosas, pero bueno, si uno sabe patinar en rollers o sabe patinar en cuatro ruedas, sirve un montón, obvio. Pero bueno, para dar esos primeros pasos y estar un poco más cancheros y es la primera vez que vienen o en lo que sea, lo primordial siempre no tener miedo de flexionar las rodillas. Si ustedes traban las rodillas van a estar más temerosos, no se van a agarrar al hielo, le van a pasar un poquito peor. Así que ya desde entrada flexionamos y nos agarramos mucho más al hielo. Ay, Sofía, está tentada. ¿Te puedes dar el peso bien? No, las monigotadas que hicieron tranquilo cuando vos tratabas de explicar algo fueron tremendas, pero... Es fuerte la imagen de atrás. No, no, todo bien, todo bien. Está perfecto. Bueno, el peso en el medio del patín siempre para no irnos ni muy para adelante ni muy para atrás, eso sirve. Y una vez que ya tenemos bien puesto nuestro peso, tanto en el patín como en las rodillas, vamos dando pequeños impulsos, ¿sí?, para un costado y para el otro. Bien, perfecto. Para un costado y para el otro. Siempre es... eso. Moni, no querés hacer respuesta, por favor. Siempre sirve poner los brazos para el costado, si pueden, si ayudan, agarrarse de la barra también, que por eso está. Nada, eso es como los básicos. Lo básico. Ya más o menos tienen todo cubierto para salir. ¿Eso para entrar en calor? Perdón, que me meta. Sí. ¿Sí, también? Sí, sí, ya con eso se vas a mover más canchero y ya... ¡Sofía! Recuerdanos, por favor, entonces, dónde es que se encuentran, en qué horarios también podemos encontrarlos. Y nos encantaría que este móvil se cierre, yo recién le decía a Ezequiel, que había dos chicas atrás haciendo algo juntas, como medio que un vals. ¿Te animás a llevarlo a Matías y que baile con vos? Con vos, que patine con vos como bailando. Dale, hacemos algo para bailar, hacemos algo junto. Está. El tema de los horarios... No, los horarios de los días de semana, bueno, son los lunes, miércoles y jueves, de 12 a 1 y de 1 a 2, generalmente. Sí. Se me cayó, ahora lo reconecto, termino. Sí. De 1 a 2 las clases y después tenemos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Maravilloso. Bueno, muñequito... Mira, clarísima, Sofía, le agradecemos un montón. La verdad que tienen que venir acá, chicos, yo me voy a quedar un ratito más practicando, patinando. Ya le agarré un poquitito la mano y entré un poquito en calor, tiene razón, Fabi. Te vimos ya con un andar un poquitito más... Sofía, yo me acuerdo que iba a Winter, ahí me acuerdo del lugar, iba a Winter, un lugar conocido también. So my way. Ah, claro, había otra que se llamaba Winter. Sí. Ahí, claro. Pero muy bien, no te hagas... Ah, es la misma, es la misma, pero ahora cambiaron... Ah, mirá. No te hagas el distraído porque queremos ver cómo cerrás este móvil con Sofía en un vals artístico sobre hielo. Pasamos la dirección. Yerval 16, 17, en el barrio de Caballito. Pueden seguir las redes de la pista, que es arroba margal.caballito o las redes de Wings, 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 Wings Club punto nice en Instagram. Maravilloso. Me siento frozen, ¿viste? Libre soy, libre soy, me encantas. ¿Podés patinar cantando un poco ese tema? Hacía medio acapella, puede ser. Es muy difícil. Bueno, dale, dale. Con el micrófono, ¿eh? Es malo, malo. Escúchame, vamos los dos. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Vamos bailando? Porque quiero bailar. Sí, listo. Chicos, yo los dejo acá divirtiéndome en Margal con Sofía y tomando clases de patinaje sobre hielo. La verdad, me está gustando la idea. Me parece que voy a venir a tomarme algunas clases. Bueno, se queda con la conducción de Ezequiel Sosa. Los dejo a ustedes y vean esta gran coreografía que vamos a improvisar porque no tuvimos tiempo de estar practicando. Dale, nosotros ponemos la música acá también, ¿eh? Ponemos la musiquita. Dale, chau chicos, nos despedimos. Chau, ahí vamos. Chau, Mati. Chau. Muy bien. Ahí va. Escuchalo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El cisne. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío, por favor! Yo quiero que se caiga. Yo quiero que se caiga. Dale, caete. Para cerrar y que cierre bien el molde. ¡Ay, Dios mío! Una caída detrás. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.